Amigos, les cuento que estoy por acelerar a los esteros en busca del cartón de Daniel Nogura. Por acá va a estar el pique político de la clausura de Daniel Nogura. Veremos si puede conseguir el cartón de Daniel Nogura. Amigos, acá por los esteros va a estar la caravana de Daniel Nogura. Veremos si es que puedo conseguir mi cartoncito. Es que hay mucha gente, la gente anda detrás de su Daniel Nogura. Es una locura, señores. Así que veremos si es que yo puedo conseguir mi cartón de Daniel Nogura. Está medio complicado, pero veremos si es que se logra. ¿Será que lograré conseguir mi cartón de Daniel Nogura? Lo veo difícil, pero no imposible. Se hará la lucha. Bueno, les cuento que ando en busca de mi cartón de Daniel Nogura. Yo tengo que conseguir uno. Así es que veamos que sucede. El día de hoy que es la última caravana de Daniel Nogura aquí. Full, full gente, señores. No se, cuando? No se, cuando me cierren el paso. Pasé, señores. Veamos si puedo conseguir mi cartón de Daniel Nogura. Yo no puedo quedarle sin mi cartón. Es que veamos si lo consigo o no lo consigo. Mi personaje es Daniel Nogura. Aquí está la caravana de Daniel Novoa Veamos si puedo conseguir Por acá veo algunos muñequitos de Daniel Novoa Así que ojalá que pueda conseguir mi Daniel Novoa Hay seguridad a los militares Dicen que va a venir Novoa por acá Dicen, no lo sé Al abogado Julio Morante Sánchez Un atento saludo para usted La central orellana también se ha hecho presente El distrito número 2 Ahí están los amigos Muchas gracias Estamos en el canto de Daniel Novoa Todos los cantones de la provincia del Guaya Durán, Guayaquil, Milagro, San Borondón De todas partes han medido el día de hoy La sede orellana también se ha hecho presente Señora, sí, señor Por favor, no dañen el tránsito del otro lado Por favor, no dañen el tránsito Yo sé que todos quieren ser nombrados La sede orellana, la gente del sur La gente que ha venido y de otras ciudades Les agradecemos de corazón Ese apoyo que se siente Daniel Novoa Estamos en la ciudad de los esteros En la caravana de Daniel Novoa En la caravana, señores Ya mismo viene Daniel Novoa Hoy gana la democracia Hoy cerramos caravana Pero esta gente unida Juega hacia acá Lo vamos a hacer Yo lo que quiero Yo lo que quiero es conseguir Mi Daniel Novoa Necesito conseguir mi cartón De Daniel Novoa Así que yo no me voy de aquí Hasta poderlo conseguir Se armó al despelote ¡Araudillo! 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 ¡Araudillo bueno amigos como se dieron cuenta estuve varias horas esperando conseguir mi cartón de novoa y estuvo muy complicado aguantando el sol mucha gente en un corre para acá corre por allá fue un verdadero caos por conseguir un cartón de daniel novoa pero aquí lo tengo al lado mío Daniel novoa señores aquí está conmigo daniel novoa el logro aquí lo tengo en mi casa el cartón de daniel novoa muchísimas gracias a esa persona que me ayudó a conseguirlo si a ti a ti a ti a ti muchas gracias por conseguirme a daniel novoa ahora si ya puedo estar tranquilo y no se olviden de seguir en todas mis redes sociales y las gracias por ese gran apoyo no se olviden de suscribirte al canal y no se olviden de suscribirte al canal y no se olviden de suscribirte al canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.